El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha inaugurado esta mañana en Albatera el IV Congreso Nacional del Agua, junto a la alcaldesa de la localidad, Ana Serna, donde ha apelado al diálogo y al rigor para resolver la problemática hídrica por lo que ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Segura que vuelva a la mesa provincial del agua. En primer lugar, abogando por el diálogo, lo que hemos trasladado es que no nos parece de recibo que la Confederación Hidrográfica siga fuera y haya abandonado, sorprendentemente, la mesa provincial del agua, que es un lugar auspiciado por la Diputación y que durante 38 años, con acuerdos o sin ellos, ha sido un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, donde acordar o a veces hasta discrepar, pero la ausencia de diálogo no es de recibo. No estar en la mesa provincial del agua creo que ha sido un error del gobierno de Sánchez, un error del gobierno de España y por lo tanto hay una propuesta de mano tendida para que el gobierno de España, a través de la Confederación, vuelva a la mesa provincial del agua a dialogar, a hablar, a intentar avanzar y a intentar solucionar problemas. Mazón también ha pedido al gobierno central que se retiren todas aquellas medidas que puedan ser irreversibles y puedan acabar perjudicando definitivamente a la provincia. En este sentido, se ha referido a la decisión de cerrar los acuíferos del Vinalopó y a los constantes recortes del trasvase Tajo Segura. La retirada de las medidas que pueden ser irreversibles y que nos pueden acabar dañando definitivamente, como son las decisiones que se han tomado sobre los acuíferos, en concreto en el asunto del Vinalopó, o las decisiones de los recortes permanentes sin justificación del trasvase Tajo Segura. Estamos en el periodo de planificación hidrológica. Hay que respetar el proceso de planificación hidrológica y cuando éste acabe, tomemos entre todos las medidas adecuadas. Pero antes de que acabe el proceso de información y de alegaciones, estar tomando medidas que están perjudicando a la Vega Baja, que están perjudicando a la provincia de Alicante, de una manera casi irreversible, es un error. El presidente de la Diputación ha aprovechado también su presencia en el Congreso, centrado en esta edición en el medioambiente y en los efectos de la crisis energética en la gestión hídrica, para reclamar una vez más la limpieza del cauce del río Segura, para evitar inundaciones en caso de una dana. Ya no solo es una petición, es casi una exigencia, porque estamos en los meses del año en los que estamos, tenemos el miedo de las aguas que pueden caer, Dios no lo quiera, pero los cauces, los ríos, las conducciones por donde luego el agua acaba pasando, si hay alguna desgracia, pues no están suficientemente sostenidos, mantenidos, limpios y preparados, por si Dios no lo quiera, una desgracia volviera a ocurrir. Es urgente que con la colaboración que ya han demostrado los ayuntamientos y con la colaboración de otras entidades como la propia Diputación, aceleremos los trabajos de prevención. La vicepresidenta y alcaldesa Ana Serna ha resaltado la conveniencia de la temática escogida para esta edición, en la que se han presentado 47 ponencias y 46 comunicaciones, y ha destacado que es el momento de aunar fuerzas entre todos para buscar soluciones reales que eviten que la vega baja se convierta en un desierto. El diálogo es fundamental, y el diálogo empieza en esa mesa provincial del agua, que lleva funcionamiento desde hace 38 años, y además compuesta por representantes de la sociedad, por todos los alcaldes, por expertos en la materia. Yo creo que es el momento de aunar fuerzas, creo que es el momento, ahora más que en Urca, del diálogo y de buscar soluciones reales para evitar que esta comarca fértil se convierta en un desierto. Gracias. 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 Gracias.